Los dioses y adioses me dicen que cierre la puerta del sueño Que el tronco ha llegado hasta el árbol y el nido ha barrido su vuelo La sombra que esconde tu nombre no sabe de vagos recuerdos Tan solo reclina la almohada cansada de tanto silencio No tengo más tiempo de a veces ni tengo tu gloria en mi espalda No soy un errante abrumado ni soy un segundo de calma Los dioses y adioses me dicen que te abra la puerta en secreto Que sea raíz de la rama y vuele rasante a tu nido La sombra que guarda tu nombre se ha ido Llega la mañana con todas las fuerzas de aquellos que un día llenarán el alma Hoy vuelvo a tenerte mil veces y lleno de gloria a tu espalda Hoy soy un errante blindado que cada segundo te ama Hoy vuelvo a tenerte mil veces y lleno de gloria a tu espalda Hoy soy un errante abrumado que cada segundo te ama Hoy soy unallerán el alma Gracias.